amigos continuamos con nuestra cobertura especial desde su móvil ahora estoy en el stand de chevrolet con mi buen amigo francisco frank te decía bueno primero te saludo cómo estás hola armando qué tal bien pura vida justo diferentísimo es el mismo espacio pero lograron acomodarlo de una manera que se ve muy cool la verdad si este año pues quisimos romper un poco el diseño de lo que ya veríamos trabajando en otros años y pues obviamente damos el line up de chevrolet sigue creciendo ahora entonces esto pues fue una razón fenomenal para poder hacer algo diferente y mostrar esa amplitud que estás diciendo de hecho a mí la primera sensación que me da el stand de chevrolet es entrega inmediata mucho producto si afortunadamente pues si tenemos este en inventarios algunos productos para entrega inmediata captiva groove tracker que es el fortalecimiento vamos de la parte de subis que hemos estado haciendo ahora y eso nos ha permitido pues tener inventarios y arrancar en expo con inventarios esto está para entrega inmediata esto está para entrega inmediata me acuerdo el año pasado trajeron uno no duró un día ahora si el negro no te recuerdas exactamente no hemos repetido colores en corvette así que entonces todos los que hacen vamos en la calle pues este son colores únicos y pues que hicimos este año de igual forma pues traer un color diferente a usted que es team corvette o team camaro no team corvette definitivamente bueno y voy a ir en contra de todo pronóstico sí y bueno viene una sorpresa viene el set a 06 viene por encargo así que pues cuando lo tengamos vamos a poder ver si por lo menos poder verlo bueno a ver fran caminemos un poquito más enseñando un poco lo que tiene chevrolet en expo móvil ok empezando por por lo más tradicional que es el group sí definitivamente bueno group que lo lanzamos el año pasado la verdad sí exactamente y la verdad es que ha sido un éxito agradecemos de verdad que muchísimo a los clientes que han confiado en la marca y en grupo específicamente y pues aquí tenemos vamos en este caso las dos versiones de group en la versión lt a una versión automática y una versión manual y en la versión premier que vemos en este momento pues digamos esta es la versión que tenemos aquí la paleta de colores se ha ampliado entonces afortunadamente damos eso este el cliente también lo ha tomado es un carro muy familiar que las mujeres escogen mucho el color es importante así es y eso pues ha permitido ahora tener una muy buena evolución más de 600 unidades entregadas el año pasado que incluso arrancamos tarde arrancamos en febrero y este año pues también de igual forma tenemos una proyección muy muy buena con con group y la verdad es que damos pues el equipamiento precios condiciones que tenemos ahora pues nos permiten debemos en este caso tener 27 mil 500 y 29 mil 500 así es y con una cuota desde 190 dólares entonces pues eso definitivamente vamos que ayuda y ahí vamos viendo el grupo si tenemos aquí el centro el el captiva el papá los tomates así es de igual forma captiva también el año pasado fue un año muy exitoso para captiva ya la gente pues de igual forma también muchas unidades si así es y es curioso obviamente damos uno verdad pues anda viendo los carros que uno vende damos en la calle y demás pero si se van viendo bueno es que captiva su frente es muy fácil de identificar en la calle es fácil verlo definitivamente damos que sí y pues afortunadamente damos captiva pues también hemos logrado tenemos unidades para entrega inmediata también entonces y aquí si tenemos dos versiones la versión premier y la versión lt esta la premier esta la lo identificamos siempre cuando tienen los aros bitonos ok y los otros son grafitados ahorita que sigamos caminando pues vamos a ir viendo este las diferencias bueno y aquí vamos a ver la primera novedad si pues a veo hizo un un full model change verdad un cambio radical de diseño nos mandaron estos pilotos para para fábrica no mandó estos pilotos estamos esperando tener estas unidades para agosto aproximadamente ya estos vienen dos mil veinticuatro así que este viene una versión hatchback y una versión una versión sedán estas son versiones lt y bueno vienen con detalles este sí exactamente verdad pues luces leds los acabados en la parrilla tipo piano verdad que de igual forma detallitos en cromo de igual forma ahora de en el este en la parte frontal los aros bitono temamos despacio usted decía verdad o sea realmente vamos es un carro que viene bien bien espacioso a nivel interno y bueno igual también con su pantalla de carplay de android auto verdad entonces pues y solo versiones automáticas este es el hatchback el rojo y este es el sedán así es que ahora que lo estaba viendo antes de grabar y así a saber francisco su espacio interior es su principal virtud exactamente efectivamente vamos es una de sus principales virtudes el tema de espacio de espacio interno de hecho lo voy a abrir no sé juan que me acompañas porque porque sí o sea muy amplio muy cómodo gran sí muy muy amplio y pues de igual forma verdad o sea pensando igual también el tema de seguridad este con isofix de cabeza exactamente cuatro bolsas de aire digamos en este caso las veces ahí los detalles exactamente entonces pues eso sí definitivamente vamos hace que el vehículo ya venga muchísimo más robusto que las versiones anteriores que tienen precio 23 900 23 900 el sedán y 22 900 la versión un hatchback ok y ahora otra de las novedades el onyx el onyx que en este caso estamos teniendo una versión red line y pues básicamente red line porque porque pues si tiene algunos detallitos verdad damos en rojo en el retrovisor el aro los aros el frente también tiene una línea roja frente exactamente damos las insignias son negras los aros originales ya de fábrica o sea este carro no lo hemos modificado nosotros sino que ya así viene completamente de fábrica exactamente entonces pues sí o sea la verdad es que este si se ve en la comparativa aquí está el onyx red line y aquí está el onyx normal ajá y la verdad es que si hay un cambio sí exactamente y de igual forma pues también este mambo de espacio indudablemente de verdad porque en sedanes pues es una de las principales fortalezas que tenemos en sedanes ok más bien démonos la vuelta para que juan carlos que de este lado para que nos quede de espalda ya la carga pesada verdad claro sí aquí ya vienen pues este este y que el 6 verte con frente nuevo y ya este ya este 3 blazer digamos en este caso este es el cuando trajimos el 22 ya venía damos en este caso con el frente exactamente que es muy llamativo y que rompió rompe todo porque el logo el corbatín así es pasa cada segundo plano ajá así es me gusta sí sí definitivamente damos que sí este es una parrilla muy sobria y se ve realmente bastante muy elegante damos en este caso verdad colocando damos el corbatín hacia un lado que vacilón porque siempre ha sido el corbatín al centro de la insignia de Chevrolet exacto es muy llamativo que es la parrilla vamos es muy característica vamos de Chevrolet y esto pues si rompió por completo y cualquiera diría lo pusieron pequeñito ahí todo pero no es que la palabra Chevrolet se ve imponente así es y yo creo que el cambio es bastante bueno así es yo manejé esto y si me gustó sí 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 definitivamente vamos el tema aquí de los 200 caballos de fuerza y los 500 Nm torque hacen que el carro también es muy cómodo sí exactamente y bueno ya viene con carplay y android auto este wireless seis bolsas de aire verdad o sea damos el carro realmente damos pues viene muy bien equipado y si definitivamente damos la sensación de conducción de potencia y demás pues sí ay Frank aquí yo respiro sí porque aquí estoy en la parte que no me gusta a quien no le gusta bueno vea la pinta del tajo sí bueno armando y muy interesante damos afortunadamente ya estamos teniendo tajo diésel ok había verdad no 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 había fue una solicitud pues obviamente damos costa rica se ha caracterizado ahora por el tema damos de consumo damos de diésel y en la región fuimos uno de los pocos países solamente costa rica y república dominicana tiene inversión diésel tiene inversión diésel exactamente entonces un motor 3.0 diésel que que robusto es de carro Frank y el corbatín negro si esta la versión rs rct perdón que pues es la versión más deportiva damos de de tajo de igual forma lo tenemos también para silverado pero si tiene características verdad damos en este caso que hacen que el vehículo pues sí y este es un pasajero este la distribución de espacios es 2 3 3 o sea es decir la segunda fila de pasajeros es corrediza hay una versión high country que de igual forma también está llegando en diésel y la segunda fila es buscada rápido verdad sí 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 definitivamente damos que que sí este pues hay una muy buena damos demanda desafortunadamente damos la disponibilidad no ha sido versus la demanda pero estamos consiguiendo las unidades hay que esperar un poquitito de tiempo pero los estamos cada vez estamos más cerca de ser más normales en eso verdad sí yo definitivamente damos que que sí o sea yo espero damos que que ya hacia finales de este año pues ya sea la disponibilidad de vehículos en gama alta verdad este sea muchísimo más más fácil el otro día estábamos conversando y pues ahí estamos leyendo algunas estadísticas un vehículo normal tiene cerca de ocho mil diez mil semiconductores a un vehículo que ya tiene sensor de colisión frontal cámara 360 además verdad evidentemente vamos va teniendo muchísimo más si es el más uso de componentes pero pero sí pues básicamente vamos así estamos bueno y terminemos el walk around con este señor que es recientemente presentado sí exactamente y de igual forma este pues también contentos ya ya hay unidades que andan rodando en la calle ya los vi sí así es y curiosamente han sido blancas con techo negro sí verdad pero bueno tenemos un color muy parecido al corvette que vimos al inicio que es un color cereza bien bonito igual con techo negro este es muy icono porque es el color que usaba la marca para su publicidad en todo el país todo el mundo en todo el mundo así entonces este y ya saben que el bracer pues tiene la fascia o los rasgos del sí y adicionalmente armando ya no llegó la versión lt a ok verdad que pues a nivel de amas de equipamiento pues igual forma también viene bien robusto e igual los los cambia un poco ahora porque los otros son bitonos y esto que digamos en este caso este no pero pero igual forma vamos a 100 sin cuero el wheel drive igual que la versión rs entonces pues sí definitivamente estamos contentos contentos mostrando todo este line up verdad que estamos este teniendo esta renovación que está teniendo damos la marca constante tienen modelos nuevos verdad entonces es lo que viene pero no le puedo no puedo decir verdad así es este estamos ya no globalizados definitivamente damos que sí verdad entonces para para mayo ya esperamos digamos en este caso puede estar haciendo el lanzamiento para costa rica del tracks nuevo verdad entonces yo lo vi en eeuu y realmente está muy chulo si si el otro día había una noticia ya hay 24 mil unidades embarcadas a nivel mundial verdad ya para los diferentes mercados así que de verdad que creemos que va a ser un productazo y curioso va a tener un look muy similar a blazer verdad entonces esto hace digamos que un poquito más estilizado pero si un look muy similar exactamente entonces tenemos muchísimas expectativas y para final de año expectativas eléctricas también yo esperaría vamos en este caso damos que sí ya estamos pues tratando de finiquitar todos los detalles pues básicamente damos con con blazer y con el equilíbete así es con dos autos que estuvimos presentes en el lanzamiento mundial en los ángeles así es y realmente nos impresionaron mucho frank bueno aparte de todo el producto que hemos visto aquí en este walk around condiciones que tiene atractivo chévere si ahorita estamos arrancando con primas desde 695 tasa fija un año o dos años de igual forma pues en este caso también todo el tema de condiciones adicionales digamos con el tema vamos de cashback mantenimiento exactamente la asistencia chevrolet que eso pues de igual forma para pues también permite tener esa tranquilidad de que si eventualmente pues este se quedó sin gasolina si quedó damos en este caso verdad de este ese es el estalló una llanta además ese tipo de servicios con asistencia asistencia chevrolet también lo tenemos es marco que forma parte damos de la plataforma de conectividad y de de la familia algo poco si así es entonces pues eso también ayuda muchísimo verdad este asistencia remota apertura cierre central si eventualmente damos el carro se lo robaron verdad o sea todo ese tipo damos de comandos así es bueno frank me avisa apenas se va el chevrolet del corvette el corvette si rompe récord como el año pasado si esperemos de que que si esperamos mucha gente damos el día de hoy así que ojalá que el clima no nos ayude está muy rico si estaba está bastante fresco y estoy seguro damos en este caso que este año pues esperamos romperla como el año pasado gracias armando bueno amigos están de chevrolet ya lo vieron muy amplio muy surtido mucho producto muchos segmentos para todos los gustos para todas las familias para para lo que usted venga a buscar aquí en la espuma vida así que continuamos con nuestra cobertura especial acá desde la feria en el centro de los eventos ven en peregal y seguimos aquí en nuestro programa en temas